La de Simio Roja Soy un simio en un experimento Tengo una cadena en el cuello ¿Quién me dio la inteligencia? Cero y sacrificado en el nombre de la ciencia Están elaborando un virus Anoche me inyectaron y ahora tienen la muestra Agujas y cables en mis venas Terror y muatall en mis sueños No quieren saber si lo comprendo Pues todos mis hermanos somos simios enfermos Soy un simio en un experimento Tengo una cadena en el cuello ¿Quién me dio la inteligencia? Cero y sacrificado en el nombre de la ciencia Están elaborando un virus Anoche inyectaron y ahora tienen la muestra Mañana la vierden en el agua Mañana la vierden en el aire Mañana la vierden en la tierra Mañana se muere el planeta Mañana se muere el planeta L скажa por fin, Kids